Con el predicador Roberto Ramírez, miembro de la comunidad Siervos de Cristo Vivo. Visítanos en www.robertoramírez.net o llámanos al 1-800-505-9954. Que la paz y el amor de Dios se derrame en tu vida y en toda tu familia. En estos minutos de amor, tengo un mensaje maravilloso para tu vida. La palabra de Dios en Filipense 3.13 nos dice, Olvido lo que dejé atrás y me lanzo hacia adelante. Palabra de Dios. Dios está interesado en que hay cosas que te pasaron que quizá están arruinando tu vida. Y como Dios está interesado en la plena felicidad de tu vida, está invitándote a tomar esta decisión, olvidar todo lo que dejaste atrás. Esas cosas que todavía están dañando tu presente, cosas que no debiste de vivirla. Pero lo bueno de todo es que ya la viviste y que ya pasó. Y que ahora debes de decidirte a tomar esta gran decisión. Me lanzo hacia adelante, continúo hacia adelante. No dejaré que ese pasado oscuro siga arruinando mi presente. Es la invitación que te hace el Señor, porque Él está interesado en que seas feliz de ahora en adelante. Que Dios te bendiga.